Campione Primera Novela, Capítulo 3, Tercera Parte. Godou y Shizuka llegaron a su casa alrededor de las seis de la tarde. Debido a lo que solía ser una librería, la puerta de entrada era una puerta corredera de cristal. La casa, una reliquia de antes de la guerra era un edificio de dos pisos de madera. Aunque viejo, había sido renovado y ampliado tres veces, y podría ser considerado como un hogar confortable. Los hermanos entraron a la casa juntos, y su abuelo ansioso les dio la bienvenida. Oh, es raro para los dos volver a casa juntos, ¿no? Su abuelo, actualmente está leyendo un viejo libro de un estante, Kusanagi Ichiro dijo. Como se dijo antes, esto era hasta hace poco una librería, y por eso filas de estantes repletos de libros antiguos y obras que no han logrado venderse en el último día de venta llenaban la habitación. Como tal, el ático estaba lleno ahora con muchos, muchos libros. Pero volviendo al punto principal su abuelo, de pie dentro de lo que antes era la antigua tienda, lucía exactamente igual a siempre. Iba vestido siempre impecablemente, tanto su discurso y como sus acciones iban llenas de confianza y estabilidad. A pesar de tener más de setenta años, aún emanaba un fuerte sentido de carisma, era un caballero tan refinado que era espeluznante. El abuelo de Godot se había hecho cargo de él en lugar de su ocupada madre, trabajando tanto como podía recordar. Todas las tareas de la casa que él hacía eran cuidadosas y prácticas, y también cocinaba todos los días. Si él pensase solo en ese sentido, no habría ningún problema, pero... Shizuka, ¿podrías posiblemente haber envuelto en tu red, y atrapado a Godot por lo que tuvo que decir la verdad? Así que, ¿qué era? Bueno, parece que es más complicado de lo que pensábamos. Oni y Chan sigue insistiendo en que son solo amigos, y por lo tanto a partir de hoy prestaré mucha atención para ver si está o no está mintiendo. Conoceremos la verdad con el tiempo. Ustedes dos, por favor dejen de hablar a escondidas como ahora frente a mí. Alguien que pudiera captar toda la conversación con solo echar un vistazo a las expresiones de sus nietos, ese era su peligroso abuelo. Alguien que abiertamente puede decir en una conversación que no confiaba en su hermano, eso era su agresiva Imoto. E incluyendo a su madre actualmente ausente, y sin olvidar a su divorciado padre, que ahora vive muy lejos, constituían a los cinco miembros de la familia de Godot. Sin embargo, Shizuka, no hay que exagerar tampoco. Yo solía ser como él, un muchacho de la edad de Godot estando lejos de casa durante varios días no es extraño, así que no te preocupes mucho. Shizuka, no escuches al abuelo, no soy como él. ¿Recuerdas cuando él era un estudiante? Se atrevió a establecer relaciones con una viuda y una geisa, e incluso durmió en su lugar, incluso faltó a la escuela durante dos semanas. Yo nunca haría algo así. Godot gritó en voz alta, mientras soportaba la mirada de simpatía, pero a la vez de comprensión de su abuelo. Lamentablemente, lo que dijo era difícil de creer. ¿De dónde oíste de esos rumores? Déjame decirte, cuando yo era estudiante, yo estaba muy comprometido con mis estudios. ¡Ay, ajá! Shizuka, no te sientas obligado a aceptar algo tan descaradamente falso. Su abuelo sonrió, mientras que restaba importancia a las acusaciones de Godot negando con la cabeza. Kusanagi Ichirou, en su juventud, fue aparentemente un galante y libertino playboy. Mr. Bond. James Bond. Y aún a su edad actual, todavía era capaz de proyectar la misma actitud. Debe ser un hábito arraigado. Cuando Godot había oído hablar acerca de las hazañas de su abuelo, algo de inmediato le vino a la mente. Ya veo, si él llevó una vida tan amoral en su juventud, no es de extrañar que ahora es como un viejo desenfrenado. Muy bien, ya que Shizuka ha comprado los ingredientes, voy a empezar a preparar la cena. ¿Podrían ayudarme ustedes dos? Típico de la actitud amable de su abuelo, sin problemas desvió el tema de nuevo. Cuando se trataba de relaciones interpersonales, no se podría negar que él era casi un psíquico al respecto. Y debido a que Shizuka también lo sabía, ella no se molestó en regañar a su abuelo. Ella sabía que el nivel de abrilidad entre ellos era demasiado grande, por lo que en cambio, ella era muy dura con su hermano. No desearía tener sólo la mitad de la actitud del abuelo. Entonces no perdería frente a mi hermana o Erika. A veces, Goddard simplemente se ponía envidioso de las cosas que él no tenía. La mesa del comedor se llenó con la cena de esa noche. Bacalao asado, guisado de pulpo y rábanos y ensalada fresca con aderezo hecho en casa, siendo comido con arroz y sopa de miso. Ciertamente, una representación exacta de una comida japonesa. Se podría decir que el chef que prepara sus comidas era alguien glotón, por lo que sus platos eran todos muy bien hechos. Probando un poco de sopa de miso de apio y rábanos, que correspondía a su estándar usual. El sabor suave y penetrante era simplemente perfecto. ¿Eh? Abuelo, ¿encurtiste estas verduras por ti mismo? Cuánta nostalgia, la abuela solía encurtir vegetales también. Apilados en un pequeño plato de sal y salvado de arroz estaban los encurtidos de zanahoria. Los hermanos tomaron sus palillos, y cogieron una pieza. Era, como dicen, ¡Belicioso! Como se mencionó anteriormente, no eran encurtidos comprados en una tienda, y, definitivamente, parecían hechos en casa. Pero sabían que su abuelo no era muy bueno en el encurtido. Ah, me lo dio Sakura A-san, la propietaria de la tienda de licores. Es sabroso, ¿no? Después de escuchar sus palabras, tanto Godou como Shizuka se miraron con preocupación. Era inevitable ahora, a partir de mañana habría un serio e intensificado combate entre celosas mujeres. Ya han pasado unos cuantos años desde que su abuela murió. No estaban seguros de cuándo empezó, pero aquellas damas en el distrito de compras que querían llegar a ser más íntimas con un soltero abuelo, todas ellas compitieron para enviarle todo tipo de cosas. Todas ellas eran o amas de casa con sus propias familias, o abuelitas. Si ellas, es decir, Murakawa-san que era dueña de la tienda de crepes, Endou-san que era la señora que vendía juguetes por el camino, Yamanoi-san que era dueña de la ferretería, y todas las demás se enteraban de que Sakura-san les había dado encurtidos, todas ellas de una manera competitiva enviaran los platos que hiciesen. Si uno lo miraba como querer ser agradable con los vecinos, no había nada mejor que esto. Pero todas esas damas siempre miraban a su abuelo con miradas llenas de emoción. Por el bien de la paz en este callejón de compras, tanto Godou como Shizuka oraron por que su abuelo se controlarse a sí mismo un poco mejor. Es lo malo de ser todo un rompecorazones, las chicas casi nunca te dejan dormir. Sin embargo, no había por qué preocuparse de eso ahora. Los hermanos negaron con la cabeza y volvieron sus ojos hacia la abundante comida frente a ellos, con una velocidad cegadora se movieron ambos palillos y bocas, cada plato sobre la mesa fue rápidamente acabado. Justo cuando todos los platos fueron terminados, todo el mundo se preparaba para recoger la mesa. El teléfono colocado en la sala de estar de repente sonó. Voy a tomar el teléfono hola, esta es la residencia Kusanagi, ¿se puede saber a quién está buscando? Shizuka miró a Godou y a su abuelo, quienes tenían las manos llenas de la babajilla, y luego giró para contestar la llamada. Mamarilla Senpai, ¿hay algo que usted necesite? ¿Por qué se tomaría el tiempo especialmente para llamarnos? Parece que era alguien que Shizuka conoce. Ella todavía estaba en el teléfono cuando Godou terminó de lavar y entró en el comedor. Sí, sí, él está en la casa en este momento. Pero, ¿por qué Senpai está buscando Oni y Chan? En ese momento, Sen sintió el verdadero terror. Pensé que estaban en clases diferentes a... No, por favor, no digas eso. Yo, lo entiendo. Me aseguraré de decirle eso. Sí, está bien. Por por favor, pase una tarde agradable. Por favor, ¿pasar una tarde agradable? Comenzó Godou a sentirse incómodo. Desde que mencionó Oni y Chan antes, deben haber estado hablando de él. Eso fue bastante extraño, pero aún más preocupante fue la despedida formal al final. ¿Con quién estaba hablando Shizuka? Oni y Chan, por favor, siéntate ahí. Pero yo ya estoy sentado. Shizuka, ¿qué estás hablando? Godou preguntó a su hermana, que estaba apuntando al tatami frente a él. Puesto que él ya estaba sentado con las piernas cruzadas, naturalmente, le preguntaría esto. Quiero que te sientes y arrodilles apropiadamente. Voy a hacerle una pregunta, y será mejor que me contestes con la verdad, Oni y Chan, cuando tu relación con Marilla Senpai llegó a ser tan cercana. Uh, Shizuka, que, dicho sea de paso, obligó a su hermano a arrodillarse lanzó una pregunta completamente aleatoria hacia él. ¿Con quién? Quiero decir, ¿quién es? No creo que conozca a nadie con ese nombre. ¿Estás diciendo la verdad? Bueno, continuará por ahora, podemos continuar con esa parte del interrogatorio después. Mi querida Imouto. La forma en que casualmente habla de interrogatorio es demasiado aterradora. Oni y Chan, ¿sabes quién es la persona más hermosa de tu escuela preparatoria? Yo. No sé. Algo así no es tan importante de todos modos. La belleza no es algo de lo que debas ir haciendo rankings. Tienes razón, pero en nuestro campus, hay alguien que es tan superior que no hay necesidad de comparar con ninguna otra persona para hacer un veredicto. Y esa es Marilla Yuri Senpai. Godou y Shizuka estaban estudiando en la misma institución. Colegio Hounan tenía tanto una preparatoria como secundaria. Ambas partes se encontraban en la misma escuela, por lo que los dos hermanos usualmente caminan a la escuela juntos. El recorrido tomaría unos 20 minutos, que era muy conveniente. Pero Godou estaba, originalmente, estudiando en una muy normal secundaria estatal. En su examen de ingreso a la preparatoria, tuvo la suerte de hacerlo en Hounan, y comenzó a estudiar allí en el comienzo de la primavera. Por el contrario, su hermana Shizuka había estado estudiando allí desde el inicio de su secundaria, y, naturalmente, había sido estudiante por mucho más tiempo, y entendido más sobre las cosas y las personas en la escuela. Ella es mi senpai del club de la ceremonia del té, y también es un estudiante de primer año de preparatoria al igual que tú. Ella era bien conocida como una belleza desde que comenzó la secundaria, y es también muy inteligente, ella siempre se ubicó entre los primeros cinco puestos cada año. Cuando ella dijo eso, Godou recordaba vagamente que su hermana era un miembro del club de la ceremonia del té. Al parecer, en el colegio Hounan, era bastante común para los estudiantes de secundaria y preparatoria unirse y participar en los mismos clubes. Y así, si esta María Yuri era una senpai del mismo club, y una conocida desde la secundaria preparatoria, no había nada extraño para ella que la llamara. «¿Entonces, por qué tenía que arrodillarme aquí?» «¿Y entonces? ¿Qué dijo esta María San?» Godou preguntó con un dejo de aspereza. No tenía idea de cómo su llamada, tiene algo que ver con su situación actual. Vagamente recordó haber escuchado el nombre de la chica antes. Algunas veces, se trataba de las bocas de los muchachos de su clase, pero el tema era al parecer muy popular incluso entre las chicas, diciendo que ella era linda y otras cosas por el estilo. «Está bien, voy a llegar al tema principal. Mariya Senpai, aunque ella pensaba que era demasiado presuntuoso por parte de ella, quería reunirse y charlar contigo, Oni y Chan. Y Mariya Senpai no sólo es hermosa, sino muy inteligente, y también una ojo osama». «¿Tiene eso algo que ver con su invitación?» «Por supuesto que sí. Oni y Chan, podría, posiblemente, haber aprovechado el hecho de que ella era una muchacha inocente, pura, y así suavemente habló, mintió y jugó con ella». Oyendo a Shizuka acusándolo de cosas tan extrañas, Godou inmediatamente replicó. «¿Cómo pude haber hecho algo así a alguien cuyo nombre acabo de conocer?» «Entonces, ¿por qué llamó a nuestra casa, y pidió encontrarte, Oni y Chan? Eso es demasiado sospechoso». Ni siquiera Godou podía negar la verdad que acababa de señalar. «¿Pero hay algo extraño en eso? Si ella me quería encontrar, ¿no es extraño que ella te pidiera que me entregaras el mensaje? Cuando llamó, ¿no intentaría hablar conmigo directamente?» «Tal vez simplemente no se le ocurrió. Después de todo, ella es una verdadera ojo osama. Aunque Senpai es muy inteligente, no suele pensar eficientemente, y además, probablemente se sentía nerviosa de hablar con un chico a través del teléfono. El punto es, Senpai es realmente increíble, y cuando ella dice adiós, incluso puede decir espero por su continuo bienestar de manera completamente natural». «¿Está Marilla-san, ¿vive en el siglo XII?» «Entre las chicas que Godou conocía personalmente, nadie saludaría a la gente de esa manera. Sin embargo, las doncellas como Erika eran una clara posibilidad. Sin importar cómo se diga, es innegable que ella era una preciada hija de la familia Blandelli. Ella no tenía que probarlo, y si pensase en ello, podría emanar toda la actitud de una ojo osama. Ella no es anticuada, sólo una descendiente de una antigua y noble familia. Comparándolo con nuestra familia, los Kusanagi sólo somos simples plebeyos. No hay ninguna conexión entre nosotros». «Ahora estoy aún más confundido, ¿por qué iba a querer verme? ¿Tal vez encontró a la persona equivocada?» «A medida que Godou oía más de ella, más creía que ella era de otro mundo. Aparte de los hechiceros de quienes se hizo amigo en Italia, las relaciones de Godou eran todas completamente normales e incluso aburridas. No podía recordar lo que podría haber hecho para atraer la atención de una ojo osama como María». Sin embargo, Shizuka sólo miró a Godou con frialdad y dijo. «¿Es así? Recientemente todas las acciones de Oni y Chan son sospechosas. Por ejemplo, la cuestión acerca de El Kazan». «Ya lo he dicho, ella es sólo una amiga». «Oh, me olvidaba». María Senpai también dijo. «¿Quiere ver lo que trajiste recientemente? ¿De qué está hablando?» «Después de haber oído eso, todas las preguntas que tenía habían sido contestadas». Aparte del gorgonellón, Godou no podía pensar en otra cosa así que eso fue todo. Si ella tuviera algo que ver con los magos, no era extraño cuán anticuada podía ser, de hecho, probablemente se podría decir que ese era el rumbo natural de las cosas. Godou finalmente lo entendió. A pesar de que acababa de regresar a casa, ya había sido arrastrado a otra situación complicada. Él sólo comenzó a deprimirse una vez más. Eso es todo por esta parte. Muchas gracias héroes por ver, comentar y darle like a mis vídeos, espero les haya gustado, fue un gusto hablar con ustedes, nos vemos pronto.